Escucha, mira, yo tomo antidepresivos, porque soy depresiva, diagnosticada, de los 15. Una de las cosas que yo tomo es sertralina. Y la sertralina... Hola, ven bebé. Y la sertralina, uno de los efectos secundarios es... te baja el líbido sexual. Entonces te quita las ganas de tener relaciones. Por eso yo, pucha, no tengo esa necesidad. He tenido mi vibrador. Pero yo recién descubrí mi sexualidad de los orgasmos recién a los... hace dos años. Yo igual. Porque yo no sabía cómo era un orgasmo. ¿Nunca te ha pasado que te has como orinado? No. ¿No con todos te pasa? No. ¿Pero qué es? A mí me ha pasado solo con uno. Tú es pipí, pues. Ya es tu... ¿Y qué es el 7? Como en el paraíso. Él llegaba al cielo a las estrellas. Simplemente pasó, o sea... Es que se trata también de conexión, de todo, no sé. ¿Qué veces se han venido? No sé, o sea, yo no... No sé, yo no sé.